Fue realizada en el recinto UAS San Francisco de Macorís el acto de investidura donde fueron entregados 484 nuevos profesionales a la sociedad. La actividad fue encabezada por el rector de la Primada de América, Dr. Iván Grullón Fernández, quien, al hacer su exposición, pidió al senador por la provincia Duarte y a la gobernadora Miledis Núñez que apoyen a la UAS frente al presidente y demás legisladores para que se apruebe su presupuesto. No puedo dejar de aprovechar la presencia del honorable senador y amigo de la universidad, ingeniero América Romero, y de la honorable gobernadora, ingeniera Miledis Núñez. Pero tampoco debo dejar de mencionar a los honorables funcionarios del Estado aquí presentes, civiles y militares, para que nos ayuden en la consecución del proyecto de presupuesto que la universidad ha presentado ya al gobierno central, siendo la primera vez en la historia de la universidad que nuestro proyecto de presupuesto ha sido entregado en junio. La universidad del pueblo está siendo corregido y lo vamos a defender en todos los terrenos. Porque esa universidad del pueblo, que nosotros defendemos con un deber patriótico, porque es en ella donde vienen los hijos menos favorecidos de la nación y además por la ideología y los fines de la universidad. Tenemos que defender esa universidad. En otra parte de su discurso, el rector significó que la UAS está dando respuesta a las necesidades de técnicos calificados para instrumentar el cambio social, el desarrollo económico y alcanzar la competitividad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo hace un aporte altamente significativo al desarrollo y humano de esta provincia y de la sociedad dominicana. El encargo social esencial de la Universidad Primada de América es formar recursos humanos calificados, dotados de valores, con vocación de servicio y con una visión progresista del mundo, de la sociedad y de la vida. La maestra Carmen Santiago Páez, en su calidad de directora general del recinto UAS San Francisco de Macorís, fue la encargada de pronunciar las palabras de bienvenida. A mis queridos graduandos y graduandas, motivo principal de este encuentro, les digo que hoy culmina una etapa fundamental de sus vidas, pero inician otra no menos importante, no solo para ustedes, sino para sus familias y su entorno, ya que como nuevos profesionales tendrán la responsabilidad de cumplir con el rol que le corresponde desempeñar en la sociedad. Esperamos que hayan aprendido a cultivar la fuerza del espíritu, pues es el momento de emprender nuevos retos, asumir nuevos desafíos y necesitarán ese interés espiritual para avanzar, poniendo en práctica lo aprendido con calidad, responsabilidad y dignidad. Durante la graduación, Zulami García de la Cruz fue el estudiante de mayores lauros al graduarse magna cum laude, con un promedio general de 94.9, alcanzando el título de licenciada en educación, mención, filosofía y letras. No existen palabras que describan la dicha de ver cumplida esta meta, la cual es la pesada hacia una vida de crecimiento personal y la vía certera para la consecución de nuevos objetivos por los cuales también hemos de esforzarnos. En este acto solemne, la Universidad Autónoma de Santo Domingo da por cumplida su misión con nosotros. Sin embargo, estamos más que conscientes del gran compromiso que recae sobre nuestros cómodos. Nos corresponde ahora poner al servicio del bien común la formación y los valores obtenidos. Al servicio de una sociedad cuya existencia peligra por la prevalencia de los antivalores, el individualismo, la corrupción y la impunidad. Y así poder combatir estos males, fomentando acciones que posibiliten la creación de una patria más justa y democrática. Durante la actividad, García de la Cruz fue galardonada con el pergamino que honra al fallecido luchador revolucionario Juan B. Mejía y que está instaurado en San Francisco de Macorís y Nahua para el estudiante de mayor índice de cada graduación. En la ceremonia, Anilda Betances, miembro del Consejo Directivo del Recinto, recibió el premio Amin Abel Hasbun por su destacada labor como estudiante solidaria y ejemplar. Y a actuar con apego a las normas de la ley, a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo. Si así lo hicierais, que Dios y la sociedad os premien, sino que Dios y la sociedad os demanden felicitaciones. Felicitaciones, bienvenidas, bienvenidos al mundo profesional, que siente la alegría de un pueblo que recibe a los nuevos profesionales de la Universidad Primada. Felicitaciones. Recuerden cambiar las orlas de los bitretes, símbolo institucional de la Primada de América para los profesionales. Felicitaciones.